de inestabilidad patelofemoral en niños y adolescentes. Importante el tema porque la inestabilidad patelofemoral es una causa común de dolor en rodilla y una causa de disfunción de la rodilla en todos los rangos de edad, desde el paciente recién nacido hasta la adolescencia, y aunque comparten algo de la teología, no todas se tratan de igual manera. Entonces es importante entender por qué se produce esta enfermedad para lograr hacer un adecuado manejo. O sea, uno cuenta a medida que vamos viendo la charla que el claro entendimiento de la enfermedad deja que se puedan realizar distintos manejos o manejos en los cuales abundan gran cantidad de técnicas y al parecer todos teniendo unos buenos resultados. Recordar que es una enfermedad multifactorial donde lo que básicamente vamos a encontrar es una mecánica alterada, mecánica que ya hablaremos, y tiene un amplio espectro clínico. Recordar que la patela lo que hace básicamente es optimizar el brazo de palanca de la rodilla. ¿Cómo hace esto? Alarga el cuádriceps dando y colocándose en el centro de rotación de la rodilla, haciendo que funcione mecánicamente como una polea sin patela o sin mecanismo extensor. No hay rodilla, no existe una rodilla sin mecanismo extensor. Entonces se convierte en una parte fundamental de esta función. Se requiere tener tejidos blandos balanceados y una adecuada congruencia ósea. Entonces miremos en la anatomía. En la anatomía entonces tenemos que la patela tiene uniones en forma de cruz, viene el cuádriceps, alarga la extensión del cuádriceps por el tendón patelar hasta la tuberosidad tibial y tiene unas hinchas que hacen estabilizar esa patela dentro de la troclea femoral hacia lateral, hacia medial. Es importante entonces que todos estos tejidos estén balanceados en fuerzas para que no se produzcan tendencias a ir hacia uno u otro lado. El tendón patelar y la tuberosidad tibial que deben estar en un eje adecuado para que esta patela no intente salirse de la troclea. El tendón cuadricipital que debe tener sus fuerzas balanceadas para que no intente subir o bajar la patela de donde debe estar que es alineada con el centro de rotación de la rodilla. Estructuras importantes en esta patología. Entonces tenemos el ligamento patelofemoral medial. El niño se dice en los artículos que no se encuentra gran relación en cuanto a la función grande que tiene el ligamento patelofemoral medial, pero lo que sí se ve es que si usted tiene una rodilla con inestabilidad patelofemoral y usted no hace el reparo de ese ligamento patelofemoral medial, queda con un alto chance de hacer recurrencia. Entonces sí es una estructura importante en esta entidad. El ligamento patelotibial que es un engrosamiento del retináculo medial que lo que hace es mejorar la tensión que debe tener esa patela hacia las estructuras mediales. Importante tener en cuenta el tendón aductor porque vemos que comparte inserción con el ligamento patelofemoral medial y es una referencia para hacer la reinserción de ese ligamento y también se ha convertido en las técnicas extra óseas como una referencia importante. Entonces lo que les decía, el ligamento patelofemoral medial que tiene una inserción que realmente es epifisiaria, ligeramente distal a la línea de crecimiento. Yo puse esto porque encontré esta foto, yo revisé unos 30 artículos y por lo menos en 10 encontré esta misma foto donde marcan este punto como el punto de inserción del ligamento patelofemoral en el esqueleto inmaduro, pero realmente lo que se ha visto en estudios anatómicos caídicos y no encuentro una foto de ello, es que ese punto de inserción anatómico es ligeramente distal a la línea de crecimiento epifisiaria. Como les decía entonces, ver este engrosamiento a nivel del retináculo medial que es el ligamento patelotibial, que es un engrosamiento importante a tener en cuenta en el momento de hacer la aplicatura, de hacer retináculo medial o la tensión de estas estructuras mediales para mejorar todo lo que estamos buscando y es evitar que esa patela se vaya hacia el lado lateral que es donde comúnmente hace la inestabilidad. Otra causa importante de la inestabilidad es cambios ya no en los tejidos blandos sino en los tejidos óseos y esos cambios son la displasia troclear que fue escrita por De Jure y que la describió en cuatro tipos. Esos cuatro tipos que son cambios radiológicos, esperate que alguien me está pidiendo ingresar. Ya, ya, es el profe Estrada, es el profe Estrada, ya. No, 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 Salvador. Sí, señor, ya, profe, ya está hablando Royman. Entonces, este es el troclear de este tipo de conductores. Qué pena, doctor Royman, si de pronto me, y me disculpan la pretensión, si de pronto me pone como en antecedentes que me da pena que no me pude conectar antes. Ah, ok. Rápidamente le cuento, no, habíamos hablado de la patela como una estructura importante para el mecanismo de la rodilla y para la función de la rodilla, ya que alarga el tendón del cuádriceps convirtiéndose en el ligamento extensor y hace parte de, ubicándose al frente del centro de la rotación de la rodilla, hace que esa mecánica sea eficiente como un sistema de palancas. Hable algo de la anatomía, pues que usted la conoce mucho mejor que yo, pero de esto solamente a recordar que este articulación patelofemoral, este sistema patelofemoral se compone de partes blandas y partes óseas que deben estar balanceadas y deben encajar de forma perfecta para evitar que ellas se salgan. Hable del ligamento patelofemoral medial que hace y el ligamento patelotibial que hacen parte de estas estructuras blandas mediales que le dan estabilidad a la articulación. Y estábamos hablando de la displasia troclear que sería otra causal de producirse la inestabilidad y es que cuando tenemos una troclea y una patela que no encajan de manera adecuada, pues estas fuerzas a las que está sometida este sistema patelofemoral la va a intentar sacar de allí y va a producir la inestabilidad. De Jury hizo una descripción radiológica donde habló de unos signos de los cuales hablaremos más adelante. Lo otro también es que así como la troclea tiene cambios en su forma, la patela también puede tener cambios en su forma y como les digo, si no son congruentes entre sí, cualquier cambio de forma que ella tenga puede llevar a que haya una inestabilidad de este sistema. En cuanto a la estadística se habla de que el pico de incidencia de la inestabilidad patelofemoral está entre los 15 a los 19 años, 11.9 por 100.000 personas al año versus el 2.1 por 100.000 personas al año en pacientes mayores de 25 años. Vemos entonces que esa tasa de incidencia en pacientes adolescentes es mucho más alta. Es más frecuente en mujeres que en hombres en una relación de 3 a 1 y al momento de realizar el manejo, el riesgo de recurrencia siempre va a ser mayor en mujeres con una R de 3. La etiología entonces de la inestabilidad, como les dije al principio, es multifactorial y es multifactorial porque vemos que es un sistema que tiene muchos componentes y cualquier cambio en uno de esos componentes puede producir una inestabilidad del sistema. Hablemos de los cambios óseos y de tejidos blandos. Entonces, tener un lleno, un valgo, un incremento de la anteversión femoral, una torsión tibial externa, la distracia de la troclea o de la patela, los incrementos de la distancia entre la tuberosidad tibial y el fondo de la troclea, la latitud ligamentaria o el acortamiento del cuádriceps desbalancean la fórmula de estabilidad de este sistema y va a llevar a que se produzca la enfermedad. Los cambios rotacionales y el acortamiento de los tejidos blandos, como pasa por ejemplo, en la luchación congénita, donde lo que encontramos es que el cuádriceps se encuentra rotado y acortado, hacen que esa patela se salga de la troclea y produzca la luchación congénita de la patela. La mal alineación del mecanismo extensor, donde tenemos un tendón patelar que se inserta por fuera de los límites para que este mecanismo sea eficiente, llevando a que esa patela en los movimientos de flexoextensión, trate de salirse de este canal que tiene anatómico y produzca la inestabilidad patelofemoral. O las lesiones ligamentarias o desbalances ligamentarios o musculares, que hacen que sea más fuerte las fuerzas ejercidas sobre un lado del sistema y se produzca la inestabilidad patelofemoral. Para que se produzca entonces la patología, tendremos que haya, debe haber un compromiso estructural óseo o de los tejidos blandos estabilizadores y esto se produce principalmente en tres escenarios. En el trauma, en las displasias congénitas del desarrollo de la troclea o de la patela o en los mal alineamientos de la extremidad. El trauma es una causa mayor de inestabilidad patelofemoral. El 51% de las lesiones de patelas son secundarias a trauma y de estas entre el 25 y el 45% van a quedar siendo recurrentes. Principalmente se tratan de traumas deportivos que no siempre implican que haya contacto. Lo que se encuentra entonces es que es un trauma que se produce con una rodilla en flexión de entre 30 y 40 grados y un trauma en balde. Lo que pasa en este trauma es que hay una ruptura de los estabilizadores mediales de la patela llevando a que los estabilizadores laterales saquen esa patela del sistema. Como les decía, el 93% de las alusaciones de la patela se producen en un mecanismo de trauma con una rodilla en flexión y un trauma en balde. Perdón, doctor, le choca si nos detenemos un poquito en ese punto porque el desacuerdo conceptual es muy grande. No sé si los demás estén de acuerdo, pero que toquemos como los... donde haya por lo menos desacuerdos importantes, aunque interrumpamos. No, vale, doctor Estrada. Doctor Faraz está de acuerdo. Carlos. Esperate que estoy activando el micrófono. Dale, haz los comentarios, no hay problema. Sí, podemos devolver, doctor, la... Exacto. Usted tiene allí y dice que le da como una importancia muy grande de acuerdo a lo que uno ve en la filmina al trauma, ¿cierto? Y la, digamos, la idea contra la que uno pudiera enfrentar eso como concepto es que realmente no es así, sino todo lo contrario. Las alusaciones verdaderamente traumáticas de la rótula son raras y se deben a trauma de muy alta energía. Pero, digámoslo de esta manera, la gran mayoría de las patelas que se luxan no se luxan porque hubo un trauma, sino que se luxan porque tienen una cantidad mayor o menor, de acuerdo a cada caso, de alteraciones congénitas que la predisponen a la luxación. No sé, Carlos, qué opine de eso. Estoy de acuerdo. Yo creo que para que una patela se luxe debe tener algún otro factor, aunque sí existe el trauma puro, sobre todo de acuerdo a la posición de la rodilla y si hay una fuerza externa. Pues cuando digo una rodilla que esté más o menos en 30, 40 grados de flexión y hace un valgo, una rotación exagerada como para romper un cruzado, también la rótula se puede ir. Sin embargo, lo habitual es que haya alguna alteración o de la morfología o de los tejidos blandos o alteración torsional para que con facilidad se produzca la inestabilidad patelofemoral. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, Carlos, digamos, dicho en concreto, existe la luxación pura traumática en rodilla completamente normal. Yo sí creo que existe. Es mucho más frecuente la luxación en donde subyace un trauma que no es tan de alta energía como para luxar una rótula o un mecanismo extensor normal, sino que se presenta en un trauma más o menos pequeño o de no tan alta energía en una rodilla con grados variables de displasia. Y esas rodillas son las que en realidad se quedan luxando. Las otras raramente se vuelven a luxar. ¿De acuerdo? A excepción de rupturas masivas del retináculo. Sí, estoy de acuerdo. Uno casi siempre ve que es en rodillas con alguna base. Eso sí es lo que usualmente vemos. Yo creo que eso es lo que ha visto Johnny, lo que han visto Alejo. Yo creo que eso es lo que vemos. Alguna cosa subyacente hay. Listo. Lo otro que debemos tener en cuenta entonces es la displasia patelofemoral. El 96% de los pacientes que han sufrido una inestabilidad de la patela tienen signos radiográficos de displasia troclear. Y esto es lo que está diciendo el doctor Estrada. Obviamente, tener un trauma, aunque sí hay las luxaciones por un trauma puro, hay que tener, esto es multifactorial, y el 96% de los pacientes que tienen estabilidad, o sea, solo 4%, no tenían una displasia de troclear o de patela. Todos los otros, el 96% tenían esa displasia patelofemoral, o al menos signos radiológicos de ella. De Jules describió tres signos radiológicos que son el signo del entrecruzamiento, el signo del doble contorno, la espina supratroclear y la unión de ellas tres, que sería la más severa y la tipo D. Lo otro que hay que tener en cuenta son los pacientes con enfermedades del tejido conectivo, donde hay una latitud ligamentaria con daños del ligamento patelofemoral o no, y displasias trocleares y patelares. Entre ellas hay una gran cantidad de síndromes, el síndrome de Marfan, el Lendalos, el síndrome de uña patela, que es una enfermedad que, además de tener alteraciones de las uñas, la patela también tiene alteraciones en el codo y en la pelvis, el síndrome de Down. Todas alteraciones donde lo que encontramos es un aumento de la latitud ligamentaria asociados a displasias trocleares y patelares que llevan a una inestabilidad patelofemoral. Recordar entonces cuando estemos evaluando pacientes con inestabilidad patelofemoral, que debemos realizar la escala de Bayton para ver si cumplen criterios para la latitud. En el momento de hacer la historia clínica, entonces lo que es importante anotar es si tiene antecedentes familiares de hiperlaltitud o de inestabilidad patelofemoral, antecedente de trauma, edad del primer evento y el número de episodios, porque esto nos va a hablar de la posibilidad de recurrencia y de los factores pronósticos que tiene el manejo de esta entidad. Al examen físico, cosas que debemos hacer al momento de la inspección, revisar si hay derramio articular, deformidad en la rodilla y los fenotipos de tumor peroide o nitrópicos para descalcular alguna enfermedad que nos dé la atitud ligamentaria. Al examen físico, revisar el crépito patelofemoral. Oiga, que cierren por ahí unos micrófonos que están interfiriendo con tu conferencia. Que lo silencien. Listo, ya lo silencien. Al examen físico, revisamos este que se llama el signo de la jota, que básicamente es el reencarrilamiento de la patela en la tróclea al momento de hacer movimiento de platoextensión. Importante describirlo en la historia clínica. Hacer la medición del ángulo Q. El ángulo Q, entonces, que es un ángulo que se mide desde la espina y la cantero superior. El primer vector sería una línea que da de la espina y la cantero superior midiendo el eje del cuádriceps en su unión con la patela. Y una segunda línea que es por el centro de la patela hasta la tuberosidad tibial. Se acepta que ese ángulo Q sea hasta de 14 grados en hombres y 17 grados en mujeres. Hay una medición que se llama la medición descrita por Houston en el 84. Esta es la medición que me enseñó el doctor Sarasa. Es una medición que se hace con el paciente con la rodilla aflejada a 90 grados. Se traza una línea intercondilar femoral y se traza una perpendicular a esta línea que pase por el centro de la patela. Y después se traza una línea en el eje del tendón patelar. Lo que se describe en esta medición descrita por el doctor Houston y más adelante por el doctor Sokolovic es que este ángulo debe ser entre 0 y 10 grados. Y se trataría de patológico por encima de los 10 grados. En las descripciones más modernas hablan de que este ángulo tiene mejor veracidad inter-intra observador que el ángulo Q que es más difícil de medir ya que el ángulo Q cambia con cambios tan sutiles como tener el cuádriceps contraído. Si la tibia está en rotación externa o rotación interna, puede hacer cambios de más de 3 o 4 grados haciendo un cambio grande en la medición del ángulo Q. Al examen físico también miramos la movilidad de la patela y entonces lo que se hace es trazar, dividir la patela en 4 cuadrantes y mirar qué tanto se mueve, sea medial o lateral, esta patela. Si esta patela se traslada a menos de un cuadrante, se está hablando de que es una patela rígida o con alto grado de rigidez. Y si esta patela se traslada a más de 3 cuadrantes, lo que hablamos es de que una patela con la actitud de esas estructuras estabilizadoras. Importante también hacer mediciones rotacionales en los pacientes. Entonces medimos la versión femoral. Donde nos interesa mucho tratar de determinar la anteversión de este paciente ya que existe un síndrome que es el síndrome o la enfermedad miserable donde lo que encontramos es un aumento de la anteversión femoral con exceso de la rotación tibial y es importante determinar que esta inestabilidad no está dada por ese fenómeno rotacional. Miramos la torsión tibial, se debe estudiar la torsión tibial con cualquiera de los motos que existe. Método muslo-pie, método de la flexión del tobillo con la estabilización de los... de la flexión de la rodilla con la estabilización de los cóndilos. Es importante que tengamos registrado en nuestra historia si hay o no cambios en este perfil rotacional. Miramos si hay aumento de la presión patelar. Ya lo habíamos mirado con el crépito o con la movilidad de la patela. Miramos si este paciente tiene aprehensión patelar. Y aprehensión patelar es un signo que nos muestra si el paciente presenta dolor o sensación de malestar en el momento de intentar llevar la patela hacia su lado lateral. Entonces, tenemos un paciente que en cualquier edad donde tiene signos y síntomas de inestabilidad patelofemoral, tiene dolor, tiene limitación, tiene molestias al subir y bajar escaleras, a que le hacemos un examen físico y encontramos que tiene tendencia a hacer una luxación o subluxación de la patela y necesitamos clasificarlo. En la literatura hay descritas entre 10 y 14 clasificaciones. Voy a hablarle de las dos clasificaciones que a mi parecer son las más pertinentes. Esta clasificación dada por el doctor Chotard en 2014, donde habla de cinco tipos de luxaciones. La luxación congénita, que es aquella que está presente al nacimiento, la luxación permanente, que normalmente aparece antes de los cinco años, la habitual entre los cinco y los ocho años, la habitual en extensión y la recurrente, que es la que se presenta en los adolescentes. Hablemos de cada una de estas. La luxación congénita, que como ya les decía en un principio, normalmente se da por un cuadriceps corto, un cuadriceps que está rotado y lateralizado, que lleva a que ese mecanismo extensor se vaya hacia el lateral y pone la patela en contacto con el cóndilo lateral. Hablaremos más adelante del manejo, pero vemos que la teología grande es un desbalance de las fuerzas del mecanismo extensor y de la posición del mecanismo extensor que está llevando a que esa patela se salga de su lugar. La luxación permanente, que como les digo, aparece aproximadamente en el inicio de la marcha, hasta los cinco años, presenta síntomas asociados a la flexión y a la marcha. Son niños que se pueden quejar de dolor al subir y bajar escaleras o al bajar pendientes y son pacientes que esa sensación de luxación se produce por un cuadriceps corto con una altura patelar normal. Estos pacientes, además de tener un desbalance de los tejidos blandos, o sea, un cuadriceps corto, además tienen una hipoplasia de la patelia de la troca. La luxación habitual en flexión, que es una luxación siempre que se realiza flexión y se da por un mecanismo extensor corto con una banda yotigal engrosada que está llevando esta patela siempre que se lleva flexión hacia el lado lateral. Y este paciente, cuando tiene su rodilla en extensión, no tiene dolor ni tiene signos de aprehensión porque esa patela se queda estable en extensión. Toda la etiología de este tipo de luxación entonces está dada por un desbalance de los tejidos blandos por un cuadriceps corto y además puede tener asociado hipoplasias patelotrocleares. La luxación habitual en extensión, que es tal vez la que más fácil reconocemos, es aquella que reduce en extensión, que tiene el signo de la J, que vemos una patela que en flexión está reducida y en extensión trata de salirse y está dado principalmente con un cuadriceps corto con una patela alta. Un cuadriceps corto con unos estabilizadores laterales y mediales que son más fuertes que en los otros tipos y que hacen que la patela se haga más alta y sea la causa de la inestabilidad. La otra clasificación, esta clasificación descrita en este artículo de PARIC en el 2016 donde habla de cuatro tipos, donde las primeras son las que uno puede ver básicamente en pacientes mayores o adolescentes y la tipo 4, la de niños. Entonces, una luxación primaria que puede o no tener fractura osteocondral, una inestabilidad recurrente que puede tener su luxación patelada recurrente o una luxación patelada recurrente que es más de dos episodios, una patela luxable que se luxa de forma pasiva o una luxación habitual en flexión o en extensión y una patela luxada que puede ser reducible o irreducible que es básicamente lo que vemos en la luxación congénita. Necesitamos estudiar entonces a estos pacientes qué exámenes le vamos a hacer. Empezamos por la radiografía simple. La radiografía simple que debe ser una radiografía de toda la extremidad. Como les dije, los factores angulares y rotacionales juegan un papel importante en la presencia de inestabilidad patelofemoral y debemos hacer un estudio con un test de mal alineamiento. Test de mal alineamiento donde vamos a buscar si un paciente tiene deformidades en valgo o también deberíamos, si al examen físico encontramos hallazgos que nos hablan de que hay un aumento de la anteversión femoral, pues deberíamos pedir un test de anteversión femoral o un test de rotación tibial porque es importante describir que no es la causante la mal rotación de la inestabilidad femoral ya que el manejo estaría enfocado en tratar las mal rotaciones. En las radiografías simples laterales entonces lo que vamos a buscar son los signos que escribió de Yud y entonces buscamos el signo del entrecruzamiento buscamos el pico supratroclear buscamos el doble contorno y la unión de todas ellas que nos llevan a tener una patela o una displasia troclear tipo D que es la más grave y la más difícil manejo. En la radiografía simple también como les decía si en la teología estamos hablando que podemos tener un cuadricios corto o unas estructuras que nos llevan a tener una patela alta pues debemos medir si esa patela realmente está alta. y hay una gran cantidad de índices descritos para medir la patela alta sin embargo de los que ha mostrado mejor veracidad inter-intra observador pues está esta medida de cartón de chance que lo que hacemos es medir la altura que hay desde el borde del platillo tibial hasta la parte más distal de la superficie articular de la patela y en la segunda medida es la medición de la superficie articular de la patela eso hacemos una relación donde el valor debe ser 1.1 más o menos un 20% valores por encima de esto nos habla de una patela alta y por debajo de esto de una patela baja. está este otro índice que me parece muy interesante porque está descrito para esqueleto inmaduro el índice de Koshino-Sujimoto donde las referencias están dadas por líneas trazadas entre las líneas de crecimiento en los puntos medios de las líneas de crecimiento y en el punto medio de la altura de la patela y estos índices también se describen que deben estar entre 0.99 y 1.2 mayores de estos hablamos de patelas altas y menores de estos de patelas bajas. Hay otra gran cantidad el índice salvaje el índice salvaje es modificado usted puede usar cualquiera el que más le guste el que más quiera pero lo que les debo decir hoy es que en la literatura el que tiene mayor veracidad e interdentro observado en niños es el cartón de chance la toma de la radiografía axial de patela con las técnicas de escrita la técnica de Merchan que lo que buscamos es tomar una radiografía axial con la rodilla en flexión entre 20 y 40 grados y lo que queremos mirar es este ángulo de la troclea que no debe ser mayor a 137 grados ángulos mayores a 137 grados nos habla de displasia de la troclea y lo que y lo otro que debemos medir es este ángulo de veracidad patilar la verdad no no me queda claro cómo traducirlo pero básicamente lo que es mirar con respecto la tona bicentriz del ángulo troclear hacia qué lado tiende a estar la patela si está hacia el lado lateral se habla de que tiene una tendencia a ser negativo y si está hacia el lado medial que tiene una tendencia a ser positivo en la tomografía la pedimos básicamente para hacer mediciones de la distancia de la tuberosidad tibial con el fondo troclear ya que como habíamos dicho tener aumento de esta distancia nos está hablando de que hay un cambio grande en la posición de ese tendón patelar con respecto a la patela y que son fuerzas que pueden llevar en estabilidad patelar ahí son milímetros no grados milímetros profe qué pena si aquí tengo la gráfica se habla de que valores por encima de 20 milímetros es claro que es un signo nos lleva a inestabilidad de la patelofemoral entre 15 y 20 milímetros se habla de que es limítrofe y hay unos autores que hacen una curva por desviación estándar de según la edad cuánto debería ser si usted es más purista y quiere hacer esta medición por edad se debe hacer pero en términos generales para un paciente adolescente más de 20 milímetros no le quede la duda de que debe tomar alguna acción para corregir esa distancia porque eso le está produciendo inestabilidad y entre 15 y 20 grados usted estaría autorizado para hacer alguna intervención recordar que tomografía también podemos evaluar la displasia troclear y la forma de la patela podemos hacer mediciones que se hacen con respecto a la superficie medial de la patela con respecto al eje intercondilar y nos hablarán de hacia dónde tiene tendencia esa patela como se hacía en la radiografía simple en la proyección de Merchant también podemos ver la displasia de la patela pero hay que tener en cuenta en la tomografía que hay que evaluar en forma completa en todo su trayecto la troclea porque muchas veces uno toma solamente la posición en la parte más caudal o en la parte más proximal perdón de la troclea y usted se podría llevar la impresión de que es una troclea muy displásica pero si usted mira los cortes más distales encuentra que aunque si es displásica tiene algo de profundidad en esa troclea la resonancia sirve para varias cosas una de ellas y la más importante evaluar las lesiones ligamentarias y las lesiones ligamentarias que queremos evaluar principalmente la lesión del ligamento patelofemoral medial que lo vamos a ver en resonancia magnética como un aumento de intensidad con edema a nivel del cóndilo medial edema a nivel del cóndilo medial y podemos ver arrancamientos puros o rupturas intrasustanciales del ligamento patelofemoral si usted tiene una resonancia y no tiene un TAT para medir la distancia tuberosidad tibial y el fondo de la troclea la recomendación es que no use TTTG sino que use el fondo de la troclea con la distancia a la inserción del tendón patelar se ha visto que en resonancia medir tener claramente cuál es el punto donde usted debe medir la tuberosidad tibial interobservador cambia entre 4 y 5 milímetros y eso es muy grande porque lo llevaría a tomar una decisión quirúrgica en un paciente que pueda estar limítrofe o que no o que sencillamente esa distancia no es tan grande dice entonces los artículos que la distancia que usted debe medir es la distancia entre el fondo de la troclea y la inserción del tendón patelar que es más fácil de determinar cuál es ese punto y lo otro que usted puede hacer en la resonancia es mirar el grado de displasia trocleo patelar ya que le permite claramente ver la relación que hay entre la patela y la troclea y los cambios inflamatorios que allí se están produciendo en cuanto al manejo aquí me centré en la relación bibliográfica y fue donde intenté resolver la mayor cantidad de dudas entonces manejo no quirúrgico versus manejo quirúrgico ¿de qué paciente? pues del paciente adolescente que llega con la primera luchación el primer evento de luchación de patela y usted está pensando en si ese primer evento lo debe llevar o no a cirugía pues hay una gran cantidad de revisiones sistemáticos y metanálisis donde se llega a la conclusión de que en el primer evento usted solo necesita hacer inmovilización por dos semanas y después un plan de rehabilitación para tener buenos resultados iguales resultados que aquellos iguales o mejores resultados que aquellos pacientes que usted podría llevar a un manejo quirúrgico en su primer evento diremos que hay en la literatura este es un artículo donde describen 266 sustaciones 222 pacientes que se llevó a manejo no quirúrgico y de ellos un 145 no tuvieron recurrencia de eructación eso da aproximadamente un 36% de riesgo de no recurrencia algo que hay que tener en cuenta es que en pacientes menores de 18 años el riesgo de recurrencia va a ser del 40% y entre el esqueleto sea más inmaduro el riesgo de recurrencia va aumentando sin embargo los estudios muestran que en el primer evento excepto si tiene lesión condral o una fractura estocondral esos pacientes van a tener los mismos resultados funcionales que aquellos que se llevan a cirugía que cosas hay que tener en cuenta y que marcadores hablan de que aumentan los riesgos de recurrencia en un paciente que se le da manejo no quirúrgico pues ya lo dije el paciente con fisis abiertas las pacientes de género femenino los pacientes a los cuales usted le hace un estudio y encuentra que tiene displasia troclear o los que logra evidenciar lesión del ligamento patelofemoral medial en este estudio tratan de describir cuáles son los pacientes que tienen mayor riesgo de recurrencia y entonces hablan de cuatro factores principales la displasia troclear la inmadurez esquelética la historia de una ilusación contralateral y una patela alta si usted tiene cero factores de riesgo su riesgo es del 14% y debe darle manejo conservador si usted tiene un factor de riesgo tiene un 30% y debe darle manejo conservador si tiene dos factores de riesgo el 54% y aún en estos pacientes debe darle manejo conservador si tiene tres de estos factores de riesgo su riesgo es del 75% y podría considerar manejo quirúrgico sabiendo que no necesariamente sus resultados funcionales a largo plazo van a ser mejores y si tiene los cuatro factores de riesgo claramente ese paciente debe ser llevado a cirugía en cuanto al manejo quirúrgico pues para definir el manejo quirúrgico lo primero que debemos definir es la etiología de la patología ya vimos entonces de que es una patología multifactorial que tiene muchos lugares en los cuales se puede producir la inestabilidad perdón disculpe que lo que lo me da mucha pena interrumpirlo pero no no sé si estará haciéndome fastidioso pero me parece que vale la pena parar aquí y discutir lo que acaba de decir porque estamos hablando entiendo yo de la luxación aguda del primer episodio el manejo quirúrgico es solo para el paciente que tiene una lustración aguda no se recomienda ningún otro paciente manejo no quirúrgico solo es para el paciente que tiene una lustración aguda que tiene el primer episodio es el único paciente que vamos a pensar opción de manejo no quirúrgico por eso pero no sé si el doctor carlos zaraza me permite de pronto una algunas palabras aquí en relación con esto porque me parece que es muy importante lo que el doctor está diciendo y que vale la pena aclarar cosas que no van quedando claras allí sobre todo para los residentes carlos adelante adelante bueno bueno entonces yo quisiera decir varias cosas lo primero cierto que aló 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 apagaste el micrófono aló profe no se oye no se oye profe strada me están escuchando allí o no ahora allí bien entonces decía que valía la pena hacer aquí una detenernos porque hay que hacer un análisis en el paciente que se luxe de primera vez independientemente de la edad que tenga etcétera pero la primera cosa es que clínicamente uno puede mirar en el paciente qué tan traumática fue la lesión en este sentido cuando la lesión es traumática o cuando el trauma es de alta energía es un cuadro clínico muy dramático con una rodilla tremendamente inflamada con una gran hemartrosis eso ya lo va orientando uno en que realmente un trauma de alta energía el paciente que es inestable per se es decir que tiene una displasia importante del mecanismo extensor se luxa con un mecanismo de relativa baja energía y no hace este cuadro tan dramático segunda cosa que es importante las fracturas asociadas a la luxación al primer episodio son de dos tipos una es una fractura como tal de la rótula de la carilla medial en la cual el mecanismo traumático hace una fractura abulsiva esa es una en general esa es una fractura que es poco desplazada y la imagen pues lo delata es una fractura de la carilla medial de la rótula la otra fractura es una fractura de la zona marginal de la cresta del cóndilo y es una fractura que se hace sobre todo como por contragolpe la rótula sale y cuando entra en su arrastrada se lleva un pedazo de cóndilo entonces en la primera fractura la la abusiva de la rótula si el fragmento es grande de cierto tamaño es de manejo quirúrgico se debe fijar y en el segundo caso cierto esto es un cuerpo libre y esa es la otra indicación de manejo quirúrgico queda otra indicación relacionada con la luxación traumática de primera vez y es que uno debe hacerle a estos pacientes una radiografía comparativa y en la radiografía comparativa usted puede tener tres tres situaciones una que ambas rótulas estén reducidas dos que ambas rótulas estén subluzadas y que eso forme digamos parte de la anatomía radiológica normal de la rodilla y la tercera que es la peligrosa es que la rodilla luxada tenga una subluzación asimétrica en relación con la otra rodilla esta condición nos debe diagnosticar que el paciente tuvo una ruptura masiva de tejidos blandos del mecanismo extensor del retináculo y el ligamento patelo epicondilio y esa es una condición en la cual el paciente debe ser operado también de manera aguda de acuerdo lo demás ya es muy cuestionable y es donde pueden haber las controversias en las cuales yo personalmente me inclino porque estas son las únicas tres condiciones en las cuales un paciente debe recibir una cirugía en el episodio agudo primer episodio de luxación de la rótula y cuál es el asunto pues hombre es muy complejo porque corregir en una etapa aguda una displasia del mecanismo extensor es un asunto harto discutible demasiado complejo en el cual usted le va a añadir innecesariamente un gran trauma quirúrgico al paciente cuando ha tenido otro trauma un trauma reciente traumático es una lesión traumática entonces digamos que el consejo que en general se da es dejar estas tres condiciones como las únicas condiciones en las cuales se hace un manejo quirúrgico del primer episodio de luxación de la rótula en cuanto al manejo conservador en sí decía la filmina del doctor ahora que inmovilizaban la rodilla durante dos semanas me parece muy corto en el primer episodio de luxación traumática de rótula la rodilla debería inmovilizarse durante cuatro semanas para permitir un periodo de cicatrización adecuado con la inmovilización en extensión y eso sí empezar la rehabilitación con los isométricos del cuádriceps de manera precoz algún comentario Carlos o los otros doctores en relación con lo que con lo que he dicho a ver Johnny qué opina yo estoy de acuerdo con vos en que las indicaciones quirúrgicas agudas son muy poquitas las dijiste todas y el manejo debe ser absolutamente ortopédico yo a diferencia Jairo yo también pienso que la inmunización debe ser corta no las cuatro semanas sino dos semanas máximo a excepción de esas rupturas masivas hace por ahí dos años tuvimos un gordito que tiene una resonancia espectacular porque prácticamente es como le hubieran pegado un machetazo a todo el retináculo medial junto con maternofemoral y ese nos demoramos más en tiempo de inmovilización general yo pienso que la inmovilización no debe ser tan larga porque los ejercicios de fortalecimiento deben empezar fortalecimiento y arco y movimiento deben empezar rápidamente pero eso pues no 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 entra en discusión porque creo que estamos de acuerdo en que el manejo es conservador Johnny que opina ya dejo que opina si yo pienso definitivamente lo mismo primer episodio manejo conservador aún incluso viendo unos pacientes con con displasia troclear y con otros factores también pienso lo mismo que vos Carlos yo creo que una inmovilización prolongada no aumenta no disminuye la rata de reluxación yo pienso que entre dos y tres semanas y empezar a movilizar isométricos desde el primer momento y y luego ya esperar evolución y una buena rehabilitación y hacer los estudios de otras deformidades asociadas Johnny y Carlos pero ojo valdría la pena revisar revisar el tema es decir no digamos poniéndole lógica al asunto cierto y con la condición de que revisemos y nos actualicemos digamos en el tema de la de la de la cicatrización el colágeno y todo cierto recordemos que ha habido en algún grado un trauma cierto que ha dañado en algún en algún grado también de acuerdo a la cantidad de displasia que ha dañado con algo las estructuras que estabilizan la rótula recordemos que estamos tratando niños además de acuerdo entonces uno puede tener un niño realmente que a los ocho días si no está inmovilizado puede estar con la con la rodilla con un arco de movilidad completo entonces va a estar sometiendo a un estrés cierto unos tejidos que en alguna medida tendrán que cicatrizar entonces pienso yo con todo respeto que si la rodilla no está inmovilizada y teniendo en cuenta de que es un paciente de difícil control pues se puede estar perdiendo una oportunidad de que algunos pacientes que pudieran estabilizar nuevamente su rótula pierdan esa opción simplemente porque el paciente se está moviendo más allá de lo de lo aconsejado durante el proceso de la de la cicatrización o que estos mismos pacientes van a hacer una cicatriz laxa o fofa digámoslo así simplemente porque están llevando la rodilla en un arco de flexión a extensión sin ningún control perfecto Adolfo que hace inicialmente no estoy de acuerdo el primer episodio generalmente yo igual lo manejo ortopédicamente la única indicación de cirugía en el primer episodio es una fractura osteocondral susceptible de fijar inclusive pues ahí no estoy de acuerdo con el doctor Estrada que un fragmento pequeño y que va a ser un cuerpo libre no solamente las fracturas osteocondrales que uno vea que por el tamaño es susceptible de fijar lo otro es estoy de acuerdo agregarle un trauma nuevo a estos pacientes en la fase aguda los pacientes con problemas patelofemorales de por sí me parece que son difíciles su rehabilitación y yo prefiero comprometer al paciente y a la familia con el plan de rehabilitación a futuro y les digo que esto es un plan que lo de mantener de por vida porque yo pienso que esta es la parte más importante del tratamiento o sea la parte quirúrgica es importante pero la otra parte fundamental es que el paciente se comprometa con su plan de rehabilitación y esto yo pienso que debe ser de por vida el paciente debe ser consciente y su familia doctor permítame comentarle una cosa el 90% de los pacientes de este tipo de pacientes siempre le dicen a uno que se van a comprometer y el 90% uno se compromete en esto es una de las dificultades grandes que uno tiene en el manejo de estos pacientes y es la falta de compromiso una vez que el paciente le pasa la hinchazón y el dolor y arrancan con la vida los ejercicios de la rodilla quedan en último lugar siempre tendrán un proyecto para no hacer nada es muy complicado yo no realmente confío demasiado poco en que los pacientes se comprometan realmente yo creo que el enfoque que dice el doctor Royman es claro que tampoco lo operaría y que el primer episodio solo tiene tres condiciones que fue las que ya discutimos pero si tiene claro que lo clasifica como lo que llaman los de la escuela del dión una opio o una inestabilidad objetiva de patela que le da a uno el factor de riesgo para volverse a luxar y uno no operaría a este paciente inmediatamente porque por ejemplo una displasia de alto grado necesita un planeamiento quirúrgico muy muy tenaz y muy bien hecho y es una cirugía a la carte y entonces yo creo que es una cosa que él nos dirá más adelante porque porque él lo que está intentando decir es que ese manejo ortopédico se hace pero pero que clasifiquemos la en si la inestabilidad es de alto grado de bajo grado la versión posibilidad de reluxación ya que en una traumática pura sin displasia la posibilidad de reluxación es muy bajita claro de acuerdo muy bien básicamente el mensaje ahí y me preocupa que no haya quedado claro más el más problema mío es que el manejo quirúrgico es la primera opción pero lo otro que quiero que quede claro es que debemos tener en cuenta esos factores de riesgo para recurrencia porque ese paciente no se nos puede perder ese paciente hay que involucrarlo desde un principio y decirle mire su lesión en este momento no es quirúrgica pero usted tiene unos factores de riesgo que nos podría llevar a que tenga un nuevo episodio y más adelante tendríamos que hacerle algo es lo que quiero que sea como el mensaje entonces en cuanto al manejo quirúrgico como les decía hay que definir claramente cuál es el causante de la inestabilidad para saber qué vamos a ir a hacer hablaba el doctor Johnny creo que está diciendo o el doctor Mejía de cirugía la carta la cirugía la carta es un término que me da un poquito de escozor pero cuando uno lee este tema existe la cirugía la carta porque la cirugía la carta es un procedimiento quirúrgico en el que usted va a ir mejorando la mecánica del sistema y cuando vaya haciendo las mejoras va a ir encontrando si ese sistema se estabiliza o no y en ese momento determinará si hay que aumentarle un paso más o no a estas cirugías entonces hablemos de qué procedimientos están descritos ah bueno para que no se me pase así como están descritos los riesgos de recurrencia para el paciente de manejo no quirúrgico están descritos los riesgos de recurrencia para el manejo quirúrgico y básicamente en los estudios lo que muestra una significancia estadística grande es el grado de displasia troclear lo que más le va a hablar a usted de su riesgo de recurrencia entonces téngalo muy en cuenta y estudiélo muy bien para que no se le vaya a pasar los otros factores de recurrencia que están descritos pues los mismos que para el manejo no quirúrgico pacientes con esqueleto inmaduro las mujeres la desprecia estructural y el aumento del ángulo Q este es un este hace parte de esta sistemática donde lo que muestra es mirando en estos tres factores qué tanto aumenta el riesgo de recurrencia y vemos que si están los tres factores pues el riesgo de recurrencia suyo es muy alto y deberá hacer que su manejo quirúrgico sea muy juicioso y tratando de arreglar todos esos daños que están en la rutación traumática aguda lo que debemos ver y lo que decía el doctor de los ríos ahora vamos a encontrar con alta probabilidad lesiones osteocondrales y esas lesiones osteocondrales debemos repararlas y fijarlas en lo posible se habla en la literatura de que toda lesión mayor a 7 milímetros debe intentar repararse sin embargo en pacientes menores de 10 años la la ya sabemos que el cartílago no remodela pero está una lesión de más de entre 7 y 10 milímetros tiene menos chance de respuesta de artrosis secundaria si no se logra reparar adecuadamente pero en lo posible fíjela fíjela con que la va a fijar pues idealmente use tornillos sin cabeza para evitar las lesiones asociadas al material de estos síntesis el otro procedimiento liberaciones laterales la liberación de retináculo lateral es una cirugía es un procedimiento que se hace para quitar las fuerzas deformantes de los tejidos blancos laterales que llevan a que esa patela tengan la tendencia hacia instabilizarse hacia ese lugar esa liberación de retináculo lateral se puede hacer de manera abierta o artroscópica y básicamente lo que buscamos es de que se suelten estas estructuras para poder hacer una adecuada corrección hacer liberaciones laterales como procedimiento único no es muy claro la literatura si se debe hacer solamente lo describen en pacientes donde tienen un ligamento patelofam femoral indemne y con un ángulo Q normal y esos pacientes yo no sé yo no soy el que más ha atendido estos pacientes pero creo que esos hay muy poquitos otro procedimiento la aplicatura al retináculo medial es un procedimiento que se asocia al resto de cirugías ya ahorita miraremos cómo se integran todas estas cirugías para cada uno de los escenarios que quiero hablarles primero los procedimientos y después cómo lo hacemos en cada uno de los escenarios la aplicatura del retináculo medial es una cirugía donde mecánicamente entonces lo que estamos buscando es todo lo contrario a la pasada si con la apertura del retináculo lateral lo que buscábamos era liberar este espacio para que esta patela se centralice pues lo que buscamos con esta es tensar las estructuras mediales para que esta patela se mantenga en una adecuada posición las cuadriceplastias descritas para aquellas inestabilidades donde la teología es secundaria a un acortamiento de cuadriceps como por ejemplo en las luxaciones congéritas o en la luxación habitual en flexión donde lo que tenemos es un cuadriceps corto que lo que hace es que nos saca la patela en los movimientos y hacemos cuadriceplastias para disminuir las fuerzas de ese cuadriceps existe la cuadriceplastia descrita por Judith la cuadriceplastia descrita por Madigan que tiene como variante que además de que usted está quitando la fuerza del cuadriceps hace esta liberación del basto medial y este basto medial lo aplica sobre la patela haciendo una vez una tensando este basto medial y haciendo tensando las estructuras mediales y la cuadriceplastia ven llevo y cuadriceplastia que solo sería descrita para aquella inestabilidad que está descrita por un cuadriceps corto sin compromiso de las estructuras laterales y mediales los procedimientos de movilización de la tuberosidad tibial pues en adultos conocemos la cirugía de Fulkerson pero sabemos que esqueleto maduro no lo podemos hacer por el riesgo porque no podemos dañar la tuberosidad tibial que a futuro lo que nos produciría es un cambio en el eslob tibial entonces debemos hacer procedimientos que logremos cambiar el vector de fuerza del tendón patelar para mejorar el ángulo Q esta primera técnica descrita por Graman y lo que hace entonces es hacer una liberación con bisturí frío del tendón patelar de la tuberosidad tibial sin hacer daño del cartílago o del núcleo de crecimiento se levanta y se sutura en la posición que queremos corregir la técnica de Rose World Weight que lo que busca es hacer quitamos un tercio o la mitad del tendón patelar lo liberamos y lo pasamos por detrás de la mitad que es la Rose World modificada y que es la que más está indicada lo pasamos por detrás y lo fijamos cambiándole el vector de fuerza de ese tendón patelar para mejorar el ángulo Q existen una gran cantidad de técnicas para hacer movilizaciones de tuberosidad tibial y cada quien hace un cambio a la técnica y lo y lo describe y no hay ningún estudio que demuestre que una sea superior a la otra porque así lo buscan en la literatura y no hay ningún estudio comparativo de técnicas en esqueleto inmaduro sin embargo da la impresión de que si usted tiene claro que lo que usted está buscando es cambiar el vector de fuerza o el vector de colocación de ese tendón patelar y hace cualquiera de las técnicas pasando esas fuerzas de la patela para que cambie el ángulo Q usted va a tener buenos resultados los reparos del ligamento patelofemoral medial pues existen entonces reparos que sólo están descritos en aquellos pacientes donde usted logra evidenciar que tuvo una abulsión pura que normalmente en el esqueleto inmaduro es de la inserción patelar hasta en un 61% allí se hace la abulsión y en esos pacientes usted podría intentar encontrar el ligamento patelofemoral medial y repararlo de nuevo no es una técnica que se realice mucho porque normalmente no es una abulsión pura de ligamento patelofemoral medial entonces allí tendríamos las reconstrucciones del ligamento patelofemoral medial y esta también hay una gran cantidad de técnicas descritas técnicas descritas con autoinjerto de tendinoso o gracilis donde se hace una doble banda colocándolo de manera extra ósea recordemos que estamos hablando de esqueleto inmaduro donde no podemos hacer perforaciones ya que la inserción femoral del ligamento patelofemoral medial está adyacente a la línea de crecimiento entonces hacemos técnicas donde lo fijamos extrabocio y aquí lo que en esta técnica lo que hacen es un doble as para hacer reparo o simular una reconstrucción del patelofemoral medial y patelotibial una técnica que se hace con el tendón del cuádriceps donde lo que se busca es buscar una porción de 10 milímetros del cuádriceps de la porción central y se lleva a el sitio más cercano a la inserción del ligamento patelofemoral medial otra técnica que se hace con el tendón del aductor dejando la mitad del tendón del aductor unida a su sitio de inserción sacando el largo que necesitamos para que llegue a la patela y lo llevamos y lo unimos a la patela todas estas técnicas que se hacen de manera extrabocia recordemos que debemos tratar de que esa sutura se haga en el sitio más parecido al anatómico que por referencias anatómicas sería lo más cercano al tubérculo aductor o se podrían hacer bajo visión fluoroscópica buscando ese punto que es en el tercio posterior de la línea de Blumensal otras técnicas la la técnica con alo injerto de gracilis alrededor del aductor una técnica que a mí me parece muy lógica tal vez la que más me gusta de lo que leí porque usted está colocando una reconstrucción de un ligamento que se pone lo más cercano ya que lo está haciendo a nivel del aductor con una muy buena fuerza de tensión y dejándolo muy anatómico y otra técnica que se hace dejando el semitendinoso en su inserción lo pasa a través del ligamento colateral medial y lo une a la patela que si que si hay comparaciones juiciosas de si alguna de estas técnicas es mejor que la otra no tampoco la hay creo que hay hay una oportunidad grande para escribir esto lo que pasa es que creo yo que por escuelas cada quien hará una técnica y no en un lugar no se encontrará una variedad de técnicas y por eso no es fácil describir comparaciones pero tampoco se encuentran muchos casos o reportes de casos como para hacer una revisión sistemática de esto entonces es creo que por eso no se ha podido medir estadísticamente si alguna de estas es mejor que la otra si hay un estudio si hay un estudio muy bonito el año pasado donde compararon si esta técnica extraocia comparada con una técnica fijada con tornillos si tenía algún cambio en el resultado funcional esta es la técnica que se hace con tendón del grácil y si se pasa por detrás del tendón del aductor eran pacientes entre 18 y 40 años o sea todos eran con esqueleto maduro donde se les hizo un reparo por una inestabilidad patelofemoral y lo que midieron al final fue una medida de función y encontraron que no había diferencias estadísticamente significativas entre las dos técnicas y aquí quiero parar y hacerle una pregunta a ustedes consideran ustedes entonces que es necesario usar en en esqueletos maduros porque uno podría usar técnicas de fijación con tornillos que tienen un estimado de crecimiento menor de un año creen que sería necesario tener que usar el tornillo o creen ustedes que las técnicas extra óseas se podrían usar en cualquier edad doctor está doctor está en mute no lo oímos no oímos a javier aló 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 carlos ahí sí ahí sí bien bien bueno digamos la los núcleos de crecimiento son sagrados y siempre que uno estime que la que manipular esos lugares o interferir allí con tornillos o de cualquier manera va a ser un problema hay que hay que evitarlo de manera que eso hay que darlo por sentado ya en cada caso individual se estimará que tanto le falta al paciente y si eso es despreciable pues debe uno actuar como en un paciente adulto, ¿de acuerdo? Entonces, desde ese punto de vista, pues no no me llama a conflicto si ya es irrelevante lo que el paciente va a crecer, si está en la madurez esquelética o muy cerca de ello, se actúa como en un adulto si lo contrario, el núcleo de crecimiento es sagrado y hay que buscar otro método que no interfiera con el... La pregunta es ¿es el celeto maduro? La pregunta es si usted se atrevería a usar técnicas extra óseas en el esqueleto maduro y aceptar que estas técnicas extra óseas son tan buenas como las técnicas... No se trata de aceptar o no si no se trata es de evaluar si es más seguro una fijación extra ósea o de tejidos blandos que una ósea, ¿de acuerdo? Entonces, bueno la respuesta habría que buscarla en este sentido, habría que revisar si hay estudios, yo no he hecho esa revisión que avalen o validen que fijar en tejidos blandos en un adulto tiene la misma efectividad que fijar en hueso ¿de acuerdo? Yo le puedo dar una respuesta de escritorio Dale La respuesta de escritorio es el tubérculo de los aductores no es el punto anatómico en el adulto Así como... Pero, perdón doctor Mejía pero no se pudiera en el lugar que corresponda No, pero ya lo voy a decir Naturalmente claro que no los ligamentos se deben reconstruir y se deben fijar donde van pero suponiendo que uno lo va a fijar en tejidos blandos exactamente donde va Entonces Ahí no va la técnica que dice el doctor que es darle la vuelta a la doctor Ah, ya, ya estaba preguntando Obviamente que no uno debe buscar una fijación anatómica naturalmente Ya le voy a contar porque el punto anatómico que usted mostró en el intensificador de imágenes se llama el punto de short El punto de short es el punto anatómico en el adulto y eso permite que tenga una tensión adecuada el ligamento Los ligamentos que quedan más proximales tienden a volver más rígida la rodilla y disminuir el arco de movilidad El tubérculo de los aductores está más proximal que el sitio marcado por short Entonces usted tendría un riesgo de disminuir el arco de movilidad Pero vamos con esto doctor Mejía El control fluoroscópico la ubicación de ese punto por fluoroscopia trae una cantidad digamos de falsas impresiones que para mi gusto son prohibitivas Uno debe buscar la inserción del ligamento de manera anatómica y bajo visión directa y palpación Uno puede traccionar el ligamento con una pinza y sentir exactamente dónde se está insertando De acuerdo Usted y yo lo hemos hecho así y los que hemos hecho juntos lo hemos hecho así pero todos los días uno se tiene que volver un poquito más exigente porque las proximalizaciones del punto aumentan la rigidez y la pérdida de movilidad que yo hoy en día lo reconozco por anatomía traccionándolo pero busco el punto de short y casi siempre me corresponde lo que me di cuenta es que cuando lo hacía solo anatómico mis túneles quedaban proximales a pesar de que no perdí movimiento sino en uno los túneles la mayoría de veces me quedan más proximales que el punto de short entonces me cambié a hacerlo por intensificar Estamos de acuerdo la reconstrucción de ese ligamento necesita una ubicación anatómica correcta para conservar la fisiometría o la más llamada isometría como en el cruzado ¿de acuerdo? Estamos de acuerdo completamente en el atón Yo les digo les doy mi opinión el punto de inserción del colateral medial está ya francamente estudiado ¿sí? Él queda entre el epicóndilo femoral y el tubérculo de los aductores ¿sí? Ahí es el punto anatómico y en niños está suficientemente estudiado donde se sabe que aproximadamente unos 3 a 4 milímetros distales a la fisis es donde se debe es donde se debe insertar el ligamento yo los remito de pronto a un artículo que sacó en esos de American Orthopedic Society of Sports Medicine del 2012 donde está estudiado cuál es la reconstrucción anatómica de ese ligamento en niños nosotros yo personalmente utilizo la técnica de Noyes con una variedad que Noyes saca la porción más medial del tendón del cuádriceps ¿sí? y lo voltea sobre la patela en el tercio proximal y lo lleva al punto anatómico del patelo femoral pero sobre tejidos blandos yo personalmente no creo en la en la inserción de ligamentos en tejidos blandos pues vuelvo y repito no creo y no creo no quiere decir que que eso es verdad a mí me parece que todo ligamento debe insertarse en hueso entonces yo lo llevo a ese punto utilizo una guía porque yo lo que hago es que yo no utilizo tornillos sino que uso anclas entonces pongo una anclita en el sitio donde por palpación lo toco y veo en el intensificador de imágenes que esté distal a la fisis si está distal a la fisis y es posterior y yo con el dedo toco que está entre el aductor y el epicondrio lateral ahí hago como el huequito para clavar la el anclita pongo el anclita y sobre el ancla ya fijo el ligamento eso es lo que hago nosotros vamos a publicar eso en la revista colombiana de ortopedia debe salir en estos próximos meses contando cuál ha sido la experiencia de nosotros en patelofemoral con la técnica de noyes modificada porque como les digo la modificación es simplemente que la fijamos al hueso con un ancla y de esa manera no hacemos daño de la fisis porque esa recomendación de buscar tanto el punto anatómico porque inicialmente yo lo hacía no más que tocando y cuando tomaba la radiografía veía la anclita arriba de la fisis qué va a pasar con eso que el niño va a crecer entonces el patelofemoral se va a ir alejando de su punto más anatómico o sea se va a ir proximalizando si esa palabra existe que es lo que está diciendo Alejo que él sobre el tubérculo de los aductores queda muy arriba y muy arriba no es anatómico para él entonces como le digo modificamos es porque vimos una radiografía donde la anclita quedaba proximal entonces ya nos volvimos más exigentes ponemos una puntica de un pino de una guía miramos el intensificador que estemos distal a la fisis unos milímetros porque el anclita que utilizamos es una ancla pequeñita de no más de tres milímetros es simplemente para darle fijación al hueso entonces eso es lo que hacemos como le digo si está estudiado el punto anatómico de reconstrucción en niños con fisis abierta para que busquen los artículos Alejo esa es la diferencia con el de adulto si Alejo te puedo dar una opinión señor que es que tiene razón en lo que están hablando sobre el sitio anatómico como ya han insistido todos porque cuando se varía ese punto como lo has mencionado si la inserción en el cóndilo es más proximal en los estudios biomecánicos lo que han visto es que va a haber la actitud de ese ligamento en extensión y tensión en flexión y cuando se hace más distal es lo contrario entonces es muy importante anatómicamente es bastante fácil pero yo también hacía lo que hace Carlos si es con un núcleo de crecimiento abierto tengo el intensificador y pongo el puntico a donde iba a ser a colocar el anclaje para evitar esto y realmente bueno lo hablaremos ahora pero en jóvenes siempre cirugía de tejidos blandos buscando la inserción anatómica en rótula que no se haga más distal tampoco para evitar también la sobrecarga del cartílago y utilicé mezclado además de hacer una aplicatura o un fruncido digamos lo del colateral del patelofemoral medial el avance del vaso medial hasta el centro de la rótula porque como podríamos hacer una reconstrucción como la hacemos en el adulto hacia ese procedimiento si esa aumentación la hacemos nosotros también siempre distalizamos y lateralizamos porque uno levanta todo el basto medial obrículo levanta completamente con su tendón para exponer pues como dijéramos el área donde va a quedar bien puestecito el ligamento y después al volverlo a bajar simplemente ese basto medial se lleva hasta la mitad de la rótula casi que cubriendo el patelofemoral medial correcto ok gracias en cuanto sigamos con los procedimientos entonces está la trocleoplastia con elevación de la epífisis es un procedimiento que cuando uno hace centralizaciones de la rótula en pacientes menores de 8 años uno esperaría no tener que hacer trocleoplastia pensando de que la sola centralización de la patela lograra remodelar la troclea pero si usted no lo hace de esta manera pues va a terminar en que va a necesitar hacer una remodelación de la troclea y entonces tenemos esta técnica para pacientes donde el esperado para cierre o para madurez esquelética es más de un año y es entonces una cirugía donde subcondral en el en el cóndilo lateral se hace una osteotomía con alto riesgo de fractura y de lesión condral y se pone un injerto para mejorar la forma de la troclea o la técnica que se hace en madurez esquelética y lo que se hace es una cuña central para aumentar la profundización de esa troclea por último la pateloplastia porque si dijimos entonces que las displasias de la troclea son importantes pues ver las formas de la patela también porque la no congruencia llevará en estabilidad y la pateloplastia es un procedimiento donde lo que se hace es sacar cuñas para mejorar la forma de la patela y se vuelva más congruente con esa troclea entonces como estarían indicadas las cirugías en los pacientes entonces hace los estudios y si usted encontró que esa inestabilidad patelar está dada por enfermedad rotacional pues usted no hace ninguna de las que le quede hablar sino que va y trata la enfermedad rotacional entonces hace osteotomías en el fémur y en la tibia para corregir la enfermedad rotacional esperando que con esto mejore su inestabilidad patelofemoral recuerden en los pacientes con lleno o algo que tienen una probabilidad de tener inestabilidad patelofemoral secundaria el valgo pues a esos pacientes también se les debe corregir el valgo y mirar si que corrija la inestabilidad patelofemoral corrigiendo el valgo de esa rodilla ahora en pacientes con luchación congénita pues usted lo que uno buscaría entonces es hacer una cuadriceplastia extensa porque tiene un cuadriceps corto que le está produciendo toda la lesión con liberación del retináculo lateral avance del basto medial y una alineación distal si así lo requiere en las luchaciones permanentes se recomienda entonces hacer cuadriceplastia tipo Jouvet trocleoplasia con elevación de la epífisis pateloplastia si lo requiere y alineación distal si así lo requiere en la luchación habitual en flexión se hace cuadriceplastia liberación del basto intermedio del recto anterior para mejorar las fuerzas que están produciendo la luchación y una alineación distal y por último la luchación habitual en extensión lo que se debe hacer es una liberación lateral siempre la reconstrucción del ligamento patelofemoral medial distalizar la patela o sea haciendo una alineación distal y la trocleoplastia si usted lo estudió y así lo requiere para terminar entonces recuerde que usted debe hacer un diagnóstico temprano y manejo indicado según hallazgos en niños hacer manejo temprano para obtener beneficios de la remodelación el manejo conservador reservado solo para lesiones traumáticas en su primer episodio y es este el manejo de lesión hacer estrategias de manejo según hallazgos clínicos y marginológicos recordando que la cirugía usted va a ir haciendo procedimientos donde va a ir tensando tejidos blandos y reacomodando la mecánica de este mecanismo y va determinando qué más requieren y no olvidar que el proceso de rehabilitación es tan importante como la cirugía no hablamos de esto pero no se nos debe olvidar que podemos hacer la mejor cirugía y si no hacemos un adecuado proceso de rehabilitación en esta como en casi todo lo que nosotros hacemos no vamos a tener adecuados resultados ¿Qué es lo que se hace?